Música Hemos vuelto a contactar con la hierba y a sentir lo que es la atracción del taco, de la bota y muy contento Aeróbicamente estamos muy bien, hemos trabajado muy bien en casa pero ese puntito de fuerza, ese puntito de velocidad ha sido muy complicado trabajarlo es verdad que hemos trabajado mucha prevención de lesiones hemos trabajado la fuerza, lo hemos hecho muy bien pero estos entrenamientos ahora mismo están viniendo muy muy bien de cara a ganar ese punto de velocidad que no hemos podido trabajar Particularmente lo que más echaba en falta eran entrenamientos como el que hemos hecho hoy en el que trabajábamos la fuerza y su aplicación a la velocidad meter intensidades altas, cambios de dirección era el tipo de entrenamiento que más echaba en falta porque lo que son capacidades aeróbicas es cierto que como no hemos dejado de entrenar a intensidades más bajitas pero hemos mantenido esas capacidades aeróbicas y ahora nos faltaba ese punch final Lo que tenemos que hacer es seguir estos protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad ser responsables nosotros, ser buenos ciudadanos y sobre todo demostrar que los deportistas también estamos cumpliendo la normativa y lo que demandan estos protocolos Es algo nuevo que todos los elementos que participamos en los partidos debemos adaptarnos porque yo particularmente nunca he arbitrado en un estadio a puerta cerrada o sin público y es algo que debemos adaptarnos cuanto antes tanto futbolistas como dirigentes como nosotros Estamos acostumbrados a estar en este terreno de juego con ambiente, con afluencia de público pues al final también es un periodo para ahora mismo lo que tenemos para poder trabajar psicológicamente este aspecto ¡Gracias!